Me he mostrado tan tranquilo en redes Y la razón es porque me siento bien Me siento libre, ya no me siento controlado Al fin me armé de valor para salir de tanta manipulación y chantaje emocional También me siento triste, pero por mi hijo Pero en cuanto a mi relación con ella, la verdad, yo me sentía ahogado Me sentía asfixiado, de verdad, no podía más Y de verdad No me gustaría volver a lo mismo No me gustaría a lo mismo porque era algo que me lastimó bastante Me duele bastante y de verdad, necesitaba salir libre de ahí Ahora me siento ligero y sé que voy a mejorar como persona Porque ya no hay nadie que me lo impida Lo único que me preocupa mucho es que no me dejen ver a mi hijo Ya que en algunas ocasiones se me ha amenazado con no poder verlo Y esa es una de las razones por las que últimamente yo he vuelto con ella Pero yo sostengo mi palabra y me comprometo a cumplir con lo que como padre me corresponde De verdad, estoy siendo bien honesto Si notan que no estoy hablando muy bien, es que soy bien tímido Soy bien tímido, los nervios me ganan Pero espero que me crean Sé que las críticas van a seguir y ni modo, no me queda de otra más que aguantar Esto es producto de mis errores Y también es el precio de hacer mi vida tan pública Probablemente Arturito algún día va a ver esto Hijo, perdóname, sé que quizás no soy el padre que te mereces Voy a trabajar mucho en mí para ser mejor persona Nunca olvides que te amo porque eso nunca cambiará Aunque tu madre y yo no pudimos estar juntos para verte crecer Siempre estaré para ti Y tú siempre estarás en mi corazón Espero me ames tanto como yo te amo a ti Y también espero que ames mucho a tu madre Nuestros problemas no son culpa tuya Gracias por existir Tu vida me hace feliz Y pase lo que pase Siempre, siempre tendrás a tu padre Te amo Te amo mucho Nunca lo olvides Adiós 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 Adiós